Hoy hemos querido comparecer aquí ante la prensa para aclarar lo que ha dicho Mario Jiménez sobre el río de Manilva y las cañas. Pues el río de Manilva llevamos mucho, mucho tiempo desde que hemos entrado en el gobierno trabajando en él, la verdad con mucha ilusión, mucho esfuerzo. Hemos limpiado el río bastante, hemos quitado muchas cañas, hemos dejado un margen del río muy ancho y la verdad que todas las cañas se han triturado. Algunas, como es un río, siempre hay cañas y siempre se quedan algunas sin triturar de todas maneras. Y nada, con toda la lluvia que ha habido, imagínense lo que hubiera sucedido si dejábamos el río como estaba, tan sucio, tan lleno de caña que estaba, los márgenes, etc. Vamos, podemos ver imágenes de años atrás que siempre ese río, cuando ha llovido, ha habido atascos, ha habido salida del río, etc. Además, hicimos una limpieza del río también que podían ver asistido y ayudar. La limpieza del río que me refiero es la que tuvimos hace unos días con Verdemar y los buzos de Casares, las asociaciones, personas que totalmente, sin ánimo de lucro, se pusieron allí a recoger la suciedad del río y ayudarnos. Y es una falta de respeto ante todas las personas que no ayudaran, tanto, por ejemplo, relatar o criticar, pues podían venir allí a ese evento y ayudar. Bueno, como ha dicho mi compañera Noelia, es verdaderamente triste que Compromiso Manilva y, concretamente, el señor Mario Jiménez no haya desperdiciado la oportunidad de contribuir a limpiar el río Manilva como se ha realizado en los pasados días y se lleva trabajando muchos meses. Yo, desde aquí, me siento orgulloso del trabajo de todos mis compañeros que hace más de una semana, con el aviso y la advertencia de una posible dana, se ha trabajado en alcantarillas, en el río, etc. Irse a buscar en un momento de dolor, como ayer, con más de 95 fallecidos, una imagen con cuatro cañas en el río Manilva, indica la catadura moral y la falta total de respeto hacia esas familias. Es muy triste, yo lamento muchísimo una actitud política como esta y solo me quedaría invitarle al señor Jiménez a irse y abandonar la política y no hacerle más daño a Manilva.